En Australia hasta los perros te pueden matar. Todo el mundo sabe que Australia está lleno de animales súper peligrosos como las serpientes, cocodrilos, arañas... Pero algo que muy poca gente conoce es que también hay que tener cuidado con los perros. Obviamente no todos, si ves un labrador u otro perro normal no te preocupes. Pero con los que sí deberías estar atentos es con estos de aquí. Y es que se trata del perro salvaje australiano o como lo llaman realmente el dingo. No es que hayan matado a miles de personas pero algún que otro caso ha habido y sobre todo entre niños. Así que si ves uno no te pongas a correr porque creo que es incluso peor. Y lógicamente no vayas a acariciarle porque es posible que te coma la mano.